¡Ale! ¿Dónde veremos? ¿Dónde está el tronco? ¿Qué es el tronco? ¿Eso un moscato? ¡Ferma! ¡Ferma! ¿Dónde está el tronco? ¿Dónde está el tronco? ¿Dónde está el tronco? ¿Dónde está el tronco? ¡Manjate! ¡Trusto! Strusso, Strusso, vieni qui, vieni, vieni, vieni qua, tu, tu, qui, dov'è, bravo, bravo, porco Dice, c'è di mano 2. Va qua. Vieni, Strusso. To, to, to. Vieni, Strusso, vieni. Vieni, Strusso, vieni. ¿Dónde? Esta vez me voy a ir a mí. ¿Dónde? Tú, tú. ¿De dónde? ¿Vale? Viene aquí. No, no. ¿Dónde? ¿No hay más? ¿Dónde? ¿Remo? ¡No! ¡Fermi! 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 ¡Porca puta! ¡Pip, pip, pip! ¡Bravo, bravo! ¿Dónde? 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 Tú, basta, ¿eh? Viene. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Bastardos! ¡Eh! ¿Dónde está, Remo? ¿Dónde está, Remo? ¡Fermi! ¡Guau! ¡Muau! ¿Dónde está! ¡Fermi! aquí, aquí, aquí ¿no es que te grata? ¿dónde? ¿stusso? ¡Dale! 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 ¿Dónde estás tú solo? ¡Vá! 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 ¡Remo! ¡Qui! ¡Kah Das! ¡Remo, est Romeo! ¡Fá sta fermo! ¡OOOO! ¡Reemo! ¡Dóv' ¡Dóv' ¡Dóv'ng! ¡Dóv'gó!! ¡Dóv'é00! ¡Dáy! ¡Lo volevo mangiare io però! ¡Dóv'g wären! ¡Estamos firmados eh! ¡Edora! ¡Vieni aquí, aquí, una vez! ¡Tó, tó, tó! ¡Porca puttana! ¡Quá, quá! ¡Dóvá! 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 ¡Ferma! ¡Dóvá! ¡Oh! ¡Struz! ¡Cosa va? ¡Fuori lassú! ¡Vieni qua! ¡Basta! 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 ¡Porta puttana! ¡Fermo! 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 ¡Dóvá! ¡Fermo! ¡Bravo! ¡Struz! ¡Qui! ¡Qui! ¡Dóvá! ¡Dóvá! ¡Bravo! ¡Tom! ¡Tom! ¡Vai! ¡Garacolora! ¡Dóvá! 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 ¡Con treno se si está dentro! ¡Dóvá! 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 y 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 i . y енко , y y y y y k y gu a y le ¡Dónde, Remo! ¡Ay! 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 ¡Dónde! 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 ¡Dónde, Remo! ¡Dónde, Ahí! ¡Dónde, Rey! 2 Strusso Fermo Como el formigliere Testa de cava Strusso Dov'era qua Dai Strusso To, to, Strusso S-a rimasta la briciulina S-a rimasta la briciulina